Todos juntos vamos ya A bailar con ese compás Para el frente y para atrás Hacia abajo ya a volar Ay, que eres loquillo Si mi mamá te pilla acá te mata Me da lo mismo Esto es solo un adelanto Más ratito Ay, te interrumpiste, voy haciendo algo Solamente mis ejercicios energéticos Nada importante Pero si quieres yo te puedo ayudar Te afirmo de acá y lo hacemos juntas No, no, no es necesario Sofí, gracias Ay, Agu, es que te digo la verdad Como que me quedo la guata Así como torcida Con todo lo que pasa con el vaca Entonces yo quiero ayudarte en lo que sea Ya, sí, pero Ahora tengo ganas de estar sola Espera, Sofí, un rato, ¿sí? Ya, sí, yo lo voy a entender Ya, pero mira Cualquier cosa que necesites Cualquier, cualquier, cualquier cosa Ya, linda, muchas gracias Ya, ya Ay La manilla Lo que pasa, Wendy Es que tú crees que yo soy un cabro, chico Pero estás muy equivocada Mi amor, tú Tú te puedes vestir Te puedes peinar como quieras Pero para mí siempre vas a seguir siendo tú Y tú me encantas Me gustas mucho Entonces, ¿qué es lo que no te gusta de mí? Porque por algo no te quieres casar conmigo, ¿no? Mi amor, olvídate de eso Te adoro Pero no vayarte al registro civil ¿Qué? A ver, ¿qué quiere decir? ¿Que yo soy como un objeto sexual para ti? ¿Una cosa va a pasar el rato? No, obvio que no, Nicoló Lo que pasa es que es muy pronto Para pensar en matrimonio Relájate, mi amor Relájate Hacémoslo bien Bueno, bueno, pero no juegues conmigo, Wendy Porque yo no quiero que tú te pierdas un hombre como yo Mire, imagínate que estoy de oferta en el mercado Y la interesazo Ya Bueno, ¿y por qué no me llevas a dar una vuelta en tu moto? Mejor que me ayudas a pensar Ah, eh, 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 no O sea, bueno ¿Estás segura que no te da miedo? No, para no Vamos ¿Segura? ¿Segura, mi amor? No me puedo Oye, Matu ¡Pendejo! ¿Qué está diciendo mi moto? La moto es mía ¡Nadie se mete en mi moto! ¡La moto es mía! ¡Mía! ¡Nadie se mete! Ay, no sé No sé ¿Y este? ¿Qué te parece este? Uy, ese está perfecto para ir a enseñar al galpón Pero para una fiesta elegante como esa ¿Y este otro? Mira este otro Ese está ideal para llevar a los niños a la plaza Ya, pero ¿podrías cortarla de tirarme para abajo? Por favor Bueno, ¿y qué quiere? Tu hermana se está muriendo y tú pensando en puros vestidos Bueno, pero... Pero ella dijo que podíamos ir Además que yo estoy muy enamorada del freezer Muy Mira Si estuviera bien lo que estás haciendo Por lo menos tus aditas te hubieran regalado un vestido para la fiesta A las cenicientas se lo dieron Ah, no Ah, no, sabes que yo no te voy a permitir que hables mal de mi adita Porque está bien Ellas son muy raras, raras Pero... Pero siempre han estado conmigo Siempre Mi adita Cuidadito con lo que vas a hacer, Agustina ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de tus hormonas Y del hippie rotoso ese Te conozco Sé que vas a aprovechar que Federico no está para ser de las tuyas Ay, bueno, ¿y qué tiene de malo? Federico va a ir a esa fiesta con la coliflor Porque tú la mandaste A mí no me haces lesa, cariñito Lo único que te digo es que tienes que tener los ojos bien abiertos Porque cualquier error sería fatal Ay, mamá, relájate Confía en mí, todo va a salir bien No, no, no No hay que actuar rápido, Guga Yo sé, tienes que caer en una profunda depresión Ya, ensayemos, ensayemos Ay, ay, no No, no quiero operarme ¿Para qué? Si la vida ya no tiene sentido No importa Ya, ensayemos ¿Cómo te sale? A ver Ay, no No quiero operarme La vida no tiene sentido No quiero vivir más ¡Bravo, bravo! Y ahí entro yo Para ayudar al estúpido de Federico A que te pida matrimonio Porque eso Te va a ayudar a tener un incentivo en la vida ¡Alegría de Vivi! ¿Cómo te sientes? Muy bien Aquí estoy, Sofía, tirada, esperando Ay, Pucha A ti no te gustaría Así como que Yo te voy a rentar una película Ponte tú Y la podemos ver aquí Las dos Juntita Traemos la tele Y mira, si es de miedo No podemos agarrar la manita Así, así, así Sofía No te preocupes Si ya nada tiene sentido Todos juntos vamos ya A bailar con nosotros Todos juntos vamos ya A bailar con nosotros Charancha Charancha Permiso Oh, Floricienta Qué preciosa Hora de vestido tienes Sí Sí, Gretita Es hermoso Hermoso Y sabes qué más Esto significa Que está bien Que vaya a la fiesta Por supuesto que está bien Porque tú querés Bien Y eso es lo más importante Sí, pero es que además Además de todo Me lo trajeron Mía de No importa No importa, olvídalo ¿Cómo me veo? Cuéntame ¿Cómo me veo? Dime que bien Horrible ¿Qué? Vestido está bien Pero chasca está mal Tú tienes que ir a la peluquería Porque con ese pelo No puede ser No va Ay, Gretita No llames a la peluquería Mira, yo me paso un cepillo Y se me salen todos estos nudos Estas cosas raras que tengo Ay, ¿para qué pidió opinión tonta? No sabe lo que Aló, beba ¿Adivina con quién hablas tú? Ja, ja, me descubriste Mira Floricienta necesita ir a la peluquería Porque tiene una fiesta Sí Un evento Con Jervi Esta noche Ya Tiene que quedar muy bonita Porque es su estreno en sociedad Wendy, por favor, háblame No te voy a escuchar ni Pero por favor, habla conmigo Yo tengo cosas que decirte Por favor, Wendy Anda a jugar con muñeca Wendy, por favor, espérate Espérate Nico, escúchame bien Espérate Mira, hagas lo que hagas Tienes 17 años Aunque me encante tu forma de ser Yo no puedo estar contigo nomás, Nico No nos vamos a casar, ¿entiendes? Nico, es que esto no está bien Es una locura ¿Sabes qué? Esta vez la voy a pelear hasta el final Hasta que me digas que sí Que te quieres casar conmigo No me voy a casar contigo No, 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 escúchame Mira, yo voy a hacer lo que sea Cien veces que me dices que no Que cien veces que me voy a parar Debajo de tu ventana Aunque llueve Turena y relámpague Y te voy a cantar, Wendy Como en la película Amor, esto no es una película Es la vida real Tú no quieres que sufres conmigo ¿Quiere entender eso o no? No sé Yo lo porqué ¿Qué está pasando aquí? Tú tienes prohibido Juntarte con él, oye Raúl, Raúl Caramba, oye Grita, grita, no Calla boca, calla boca Y anda a correr con nosotros Ya, apájate así ¡Qué para, po, Grita! Nicolás, Nicolás, Nicolás A mí me arrepentí, compadre Así que no hace un poco ejercicio Así mejoras tu estado físico Y de paso A la Grita se relaja un poco en la cabeza Que anda media loca Se relaja, no necesito colaje Ya, así de ejercicio ¡Ah! ¡El Spice, el Spice, el Spice! ¡El Spice, el Spice! Ya, ahora se dan una ducha A billeta Comen algo livianito Y se van a acostar Porque mañana seguimos corriendo No, no, no A mí ya se está pasando la mano, ¿ah? No Oye, Nacho ¿Tú crees que con esta cuestión del ejercicio Yo voy a mejorar mi pinta? Mira que Que si sigo adelgazando No sé Voy a desaparecer ¿Vamos a comer? ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡No coman! ¡No coman! ¡Hace de comida! ¡Cajamba, oye! ¡Greta! Tenía azúcar rubia Lo que pasa es que le quiero hacer un postre a la U Pero tiene que ser súper sano Azúcar rubia Azúcar rubia Azúcar rubia hay por ahí debajo del mes Gracias Ya, mi chiquitita adorada Un poquitito más de hacerse la enfermita moribunda Y Federico va a tener que casarse contigo Porque la pena y la culpa ¡Ay! Y mueven montañas Tienes razón No podía como pintar ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí, Sofía? A ver La enfermedad de Agustina ¿Es todo mentira? ¿Ah? No No, mi amor Mira, yo te voy a explicar No, 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 no Por favor, no me expliquen más Porque no quiero escuchar más mentiras ¡Ay! Mi Chofi querida, mi chofi querida, mi gordita adorada No, 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 yo no soy tu gordita adorada Nunca me quisiste, nunca Pero ¿sabes qué? Por mí te puedes morir Escúchame, Sofía Y tú también Pero de verdad Ya sé por qué ustedes dos se querían tanto y a mí no me pescan Porque son las dos cortas con la misma tijera Son las dos unas brujas malvadas Pero yo ya no les voy a aguantar ni una cuestión más Yo hoy día le cuento todo a Férico Mi amor Mi amor, parece salir a un cuento de princesa Te ves preciosa Usted también está guapísimo, guapísimo De hecho, está mucho más comestible que un alfajor relleno con marzana Es que, francamente, ese vestido se ve increíble Te queda precioso ¿Le gusta? Sí Me lo regalaron mi hadita Finalmente, mis haditas me cuidan mucho más Que lo que cuidaron las inicientas Flor Flor, te amo Ay, don Freezer No se vaya a descongelar tan temprano Porque si no, no sé Capaz que cómo termine la noche ¡Aquí está! ¡Está un corto, algo muy grave! ¡Algo grave! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba, estaba, estaba afectada por la enfermedad de su hermanita No, no, no No, no Férico, yo le tengo que contar toda la verdad Eso Ay, Sofía, ¿de qué verdad estás hablando? Bueno, de ella De ella, de la Agustina Lo que pasa es que ella está preocupada por su hermanita chiquita No, no, no Todos saben que la Agustina está enfermita Es que ella recién se da cuenta de la gravedad Es que está en línea Oye, pero Sofía Habla de una vez Estamos en la mejor parte, por favor Lo que pasa es que yo estaba en la cocina Sí, eso Estaba con las tres La cocina y te repito ¿La pueden dejar hablar, por favor? ¡Eso! Yo era micro hablar, mamá, ¿bueno? Sí, chiquita Si vas a hablar, mamá te va a recostar Tú te vas a poner aquí No Sí Mira, chiquita Lo que pasa es que Sí No 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 Mío ¿Qué hice para que me castigue de esta forma? ¿Está volviendo así? ¿Está volviendo así? Ay Está viva, gracias a Dios Ay, pobrecita, se impresionó tanto con lo mío Uy, se está ardiendo en fiebre Ay Ay, pobrecita, eso es lo que la tiene delirando, la fiebre Ay, ¿sabe qué? Dónde se mejor vaya usted a la fiesta y yo me voy a quedar cuidando a la Sofía ya Eh, no, yo también me voy a quedar por si hay que llamar a algún médico o lo que sea No ¿Cómo no? Es que, ¿cómo se van a perder una fiesta tan linda por una cosita tan sin importancia? Sí ¿Saben qué? Vayan, vayan, háganlo por mí, ¿sí? Mi amor, recibe tú tu premio y tú, Florio, lo acompañas como si fueras yo Claro Pero, Agustina, yo... Por favor, se los pido que les cuesta darle un poquito así de felicidad Sí, ¿sabes qué? Agustina tiene razón Vamos, recibimos el premio y volvemos lo antes posible, ¿ya? Eso, eso, pero lo más importante, chiquillitos lindos Disfruten la fiesta, pásenlo bien Tú estás linda, Flor Ah, cualquier cosita nosotros les avisamos Bueno, por favor Vayan, vayan, vayan Vayan, vayan Ay, qué lindo Chao Chao Es un rebollo Ay Ay ¿Qué pasó? ¿Dónde estás, Federico? ¿Dónde está la flor? Yo les tengo que decir toda la verdad Sí, sí La verdad es que te voy a echar tierra sobre tu cadáver Y si no te mataré yo te voy a matar Ay, no ¡Aquí te ha tocado! Pero a la Sofía vas a tener que pasar por sobre mi cadáver Todos juntos vamos ya a bailar con... Todos juntos vamos ya a bailar con... ¿Estás seguro que no hay problema que yo me quede dormir acá? No, si el único problema que tengo es que me está destruyendo el alma Es que mi bichito me dejó... Oye, pero ¿sabéis qué? No te achaquís más, mira, mira No saca el naco ni ir tan negro porque vaya a estar frito Por ejemplo, yo... Yo... La Wendy a mí me pateó Pero yo le voy a poner pila y estoy seguro que la voy a recuperar Vaya a ver, vaya a ver Ese de ese es mi bichito, mi bichito lindo, hermoso Lindo, con frenillo, con astiojito lindo, lindo, hermoso No, bichito feo, soy yo Ya, breveo, que se frían las pizzas, hombre Ya, mira, mira, mira Un frenillo Wendy, hola Mi amor, yo estuve pensando en nosotros y la verdad es que tengo clara la vida que quiero para los dos ¡Hola, mi amor! ¡Llegué! ¡Llegaste, mi amor! Te traje esto, mi amor Son preciosas, mi amor, gracias Niños, vengan a saludar al papá ¡Hola, niños! ¡Venga, vengan a donde el papá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, cómo le fuera el colegio! Sí, y que tengamos 100 hijos Así todos hermosos como tú y nariconcitos como yo Wendy, esta oportunidad no la puedes dejar pasar Te amo ¿Qué te está pasando, chicoca estúpida? ¿No te das cuenta que esta lesa traidora nos quiere arruinar la vida y tú la defiendes? Mamá, por favor, no la agarres con ella, no te das cuenta que las traidoras somos nosotras Ah, no, es que tú no te volviste loca Tú estás retardada, peor que tu hermana ¡Ya, córtala! Y déjame sola con la Sofí ¡Fuera! ¡Gugu, yo! ¡Fuera! ¡Loca! ¡Loca! ¡Estúpida! Sofí Ay, no, por favor Agus, por favor, ahórrate todas, todas, todas las estrategias Porque tú a mí no me vuelves a hacer tonta Oye, ¿por qué no vayas a buscar a la Sofía y le explicáis lo que pasó? Y me tendrán de lloriqueando por ahí, como los niñitos Ay, ¿qué le voy a explicar? ¿Qué le voy a explicar? ¿Que metí las patas? ¿Que la metí hasta el fondo? Ah, no me voy, pero... Oye, pata, ¿te doy un consejo? Mira, mira No me di ni un consejo, por favor Mira cómo estoy por tu consejo, mira cómo estoy Mira, tú lo que tenés que hacer no es darle ninguna explicación y pedirle perdón Tú tenés que agarrar a la Sofía y traerla del brazo a la rasta Y, oye, ¿a las minas les gustan esos tipos con actitud? Sí Sí, me gustó, anda a buscarla, tráela, anda a buscarla Ya, espera, espera, se le agarra un brazo y con el otro me echan tus cornetes Bueno, bueno, te la asamarreas y te la echas del hombro y la traís igual, nomás, pues Sí, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Parece que tienen razón, chico ¿Sabés qué? Me voy a traer a la Sofía nomás, pues Y si no querés, la traigo rodando como una sandía Esa es la cuestión, ¿sabés qué? Aquí tienen que ver quién tiene los pantalones en esta casa Se acabó la cuestión también, pues ¡Eso! ¡Eso! Sí, Sofía, es cierto que mentí, pero si lo hice fue por desesperación Pero Agustina, todos nosotros aquí muriéndonos de pena, todos llorando Y por tu desesperación, I'm sorry, pero no tenés perdón Sofía, otra me quitó mi amor A ti te está pasando algo parecido con el bata ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Si llega una extraña a vivir a tu casa y te quita el amor de tu vida Tú sabes que yo siempre amé a Federico desde chica que quería estar con él Y éramos felices, Sofía Bueno, ¿y qué querés que haga? Yo no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo ella se lo lleva Yo tengo que pelear con uñas y dientes, Sofía Yo así debería haber peleado por mi bata Con uñas y dientes O sea, yo sé que nosotros estábamos en una crisis, pero yo no hice nada ¿Por qué no me parezco a ti, Agustina? ¿Por qué no soy flaca, inteligente, bonita, perfecta? No te dejes llevar por las apariencias, Sofía Que a veces las perfectas también perdemos, igual que tú Dame de tu sanguchito ¿Y tu dieta? Ay, ¿qué me importa si Federico ya no me mira? Gracias Uy, qué lindo, don Freezer Esto es como los cuentos Sí, es como un baile de palacio Gracias No dejes de desenreír Te quiero feliz de esta noche, ¿ya? Esta va a ser la noche más perfecta de toda mi vida Parece de cuento Yo he tenido mucha paciencia, Sofía, mucha Pero estoy aburrida de la traición Sí, yo con todo lo que me has dicho te entiendo, fíjate, te entiendo Pero igual no es bueno que Federico sufra pensando que tú te haya morido Mira cómo sufre Mira cómo sufre, me la ganaron fiesta con la guacha y a mí me dejaron acá Ni siquiera de ti se preocuparon que estabas desmayada Tengo razón, ¿verdad? De todas formas, yo no encuentro que esté bien mentira así a Federico No Esto no está bien Yo pienso decirle la verdad De hecho, mañana mismo pensé hablar con él Y después irme lejos, muy lejos ¿A dónde? ¿Algún lugar donde pueda hacer una nueva vida con un hombre que me ame de verdad? ¡Qué buena idea! Yo también puedo hacer lo mismo Sofía A ver si me ocurrió algo ¿Qué? ¿Por qué no nos vamos juntas? ¿En serio? Bueno Cháquale ¿Cómo te fue? ¿Qué le dijiste? Dime que lograste convencela de que no nos delate Dime, por favor Sí, porque si no te juro que me mato y la mato a ella Hijita No, 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 por favor No, mira, no, mamá Mira Yo a la aula puedo entender Pero a ti A ti jamás Son demasiado horribles todas las cosas que has hecho Mamá y no te las voy a perdonar nunca Ay, Sofía, por favor Trata de entenderme Oye, pero es que llevo 20 años tratando de entenderte Y yo no puedo más Te juro que no puedo más Agú Mañana nosotros nos vamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, claro ¿Qué? ¿De qué están hablando? ¿Qué? ¿Qué te importa a ti? Déjanos solas, por favor Fuera Buenas noches, ¿qué tal? Haz tu cosita que nos vamos para la casa ¿What? Sí, 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 sí No te lo voy a repetir Nos vamos para la casa ya No, 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 déjala en paz Eso, déjame en paz Mira, mira, mira Tú eres mi mujer y haces lo que yo quiero Oye, oye, tu mujer, ¿para qué? A ver, ¿para qué? ¿Para que después te vayas con la primera Que se te cruza por delante? Eso, eso, ¿sabes qué? Tu mujer se va a ir lejos Y no va a volver a escucharte Y así que, ántate Sí, ántate Eso, eso, eso Ya, vaya Chao, chao, chao No me saques, no me saques Váyase Chao, chao No vuelvas No, no vuelvas Ay, mi amor ¿Hago qué hice? Tener dignidad Eso es lo que hiciste Y pensar en el futuro, Sofía Acuérdate Que mañana Es el gran día Todos juntos vamos ya A bailar con nosotros Todos juntos vamos ya No, 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 oficia No, 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 porque no, porque no se me da cosita Hay mucha gente Además que Agustina se quedó muy triste en la casa Bueno, pero Agustina insistió en que vinieramos Bueno, pero eso a mí me hace sentir mucho más culpable Con estas cosas me parezco cada día más a usted Olvídate, Flor Y soñemos Soñemos con la felicidad que nos espera No sé, don Friso, yo no me he animado nunca mucho a soñar Pero... Mentira, mentira, mentira Yo siempre soñaba lo que pasa Que jamás pese a que se me iba a hacer calidad Para mí esto es como un sueño Es como... Es como la noche más feliz de mi vida Bueno, pero claro Si no, todos los días lo eligen El empresario del año No, no, no estoy hablando de eso Estoy hablando de nosotros De nosotros aquí bailando Sin preocupaciones ¿No sientes que alrededor de nosotros no hay nadie? Nadie, nadie, nadie Si no hay cosas que les sienten Los brujos casi me matan, compadre Si ustedes la hubieran visto Si parecían llenas de hambrienta, compadre Se abalanzaron sobre mí Me trataron de dar y tú Oye, pero fuiste bien duro como te dijimos Así como para que te pegaran Oye, Nico, Nico, Nico Para con esos consejos Y ya, déjalo que se siente Fui en la onda Rambo, ¿cachai? Fui, pero me dieron igual, nomás Me traté de poner firme Pero no les importó Y eso es lo más terrible Es que la Sofía como que Me empezó a hablar Como de que se quería ir, ¿cachai? De que, no sé O que quería desaparecer Borrarse el mapa Que no me quería ver más, socio No me quería ver más Y yo, yo sin la Sofía me muero Y todo genial El único problema es que no había Ni un vino que valiera la pena Eran puros pernos Oye, mira, mira, mira Ahí tenía el perno que te faltaba Ay, hola, Nico Hola Hola Hola, chiquilla Oye, ¿sabes qué? Estamos en problema Ay, dime, mira Que por ti me tiraron los leones No, tonta Si no es por mí Es por el vata Lo que pasa es que la Sofía Lo pateó Y no sabemos Qué puede hacer para recuperarla Mira, para mí Tendréis que nacer de nuevo Porque con el condorito Que te mandaste Oye, no soy mala Si estoy arrepentido Estoy arrepentido De lo arrepentido El reino de los cielos Eso dice, ¿no? Bueno, entonces dile Porque lamentablemente Las mujeres somos unas inseguras Y necesitamos que nos diga las cosas Ah, no sé, no sé Habla por ti Lo que yo tengo Todo súper claro ¿Cierto? Pero más lo que me costó convencer Oye, para, conto Oye, para Estaba hablando de mí Compadre, ayúdame Por favor Por favor, ayúdame Pata Yo necesito recuperar A la Sofía como de lugar Ay, pata, pata Lo que no falla Es sacarle celos ¿Cierto? Hacerle pensar Que te puede perder por otra Pero si por eso estoy como estoy Porque es que Es que Es que Es increíble Es increíble Ayúdame Les da lo mismo Eso es lo que está Buenos días Flor, ¿cómo te fue en la fiesta? Sí, ¿cómo lo pasaron? Increíble Maravillosamente Oye, ¿cómo está tu fiebre? Bien Ay, bueno Flor, cuéntanos ¿Cómo te fue en la fiesta? Bien, bien Había unos canapés Como de caracol con perejil Más bonitas Exquisitos Te eran encantados ¿Y qué más? Todo el rato Pasaban cuestiones Como sorpresas Yo pensaba que los empresarios Eran fome Pero eran muy entretenidos Armon un carrete Más bonitas Flor, ¿cómo te fue en la fiesta? Mal, mal Porque Porque es súper fome Súper Los empresarios son muy aburridos Como que empezaron con sus discursos Hablar como Como de tuercas De tornillos Y no sé Con decirte que Hasta acá se me quedó el mía ¿Te pasa algo, Sofía? No, a mí no ¿Y a ti? No No Oh, ya Encuentro que Tiene mucho mejor cara Buenos días ¿Cómo están? Hola En serio Linda, linda ¿Y esto? ¿Qué pasa que hay? Eh, nada Nada Ay, pero ya Déjame irte Nada, hombre Pero por favor ¡Qué buena la foto! A ver No, nada Nada Así es Tontera del diario No molestes, por favor ¿Qué es? Que para mí no me engañas Dime ¿Qué hay en ese diario? ¿Qué hay en ese diario? Se nota que la basaron chancho y era Todos juntos vamos ya A bailar con ese compás Para el frente y para atrás Hacia abajo y a volar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!